El inconsciente traicionó al regidor electo de las filas de Integrando Ucayali Lolo Ruiz García de la Municipalidad de Yarinacocha. Lolo se incorporó a la lista de personajes que han juramentado por la plata. Sin embargo, después lamentó el lapsus y dijo que trabajará por su pueblo que lo eligió. Cumplir fielmente el cargo de regidor para el periodo de gobierno municipal 2011-2014 que el pueblo de Yarinacocha os ha confiado por Dios, por la plata, por la patria. Esta juramentación hizo recordar cómo juramentó el desaparecido congresista Gerardo Saavedra Mesones que representaba a Tacna en el Parlamento Nacional. Por la plata, por la patria. Ahora Lolo Ruiz, conocido animador de fiestas infantiles y presidente del Frente de Defensa Paralelo de Yarinacocha de las filas del tres veces reelegido alcalde Edwin Díaz Paredes llamó poderosamente la atención por la forma tan extravagante de juramentar al decir que juramenta por la plata que recibirá estos cuatro años que estará como regidor municipal. Por Dios, por la plata, por la patria y por el avance y el desarrollo integrado de mi pueblo. Sí, juramento. Esta declaración las dio en el Palacio Municipal donde trabajará durante cuatro años. Nuestro alcalde Edwin Díaz Paredes está el alcalde Edwin Díaz Paredes La Habana ella y la policía y la policía y lose la atención la policía as